¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día 7. Bueno, nosotros hemos visto la nota, por eso hemos pedido una presión urgente, porque queríamos saber cuál era la situación, porque bueno, nosotros veníamos haciendo el pedido más de dos años que venimos con este pedido, donde bueno, hemos visto la nota que hicieron ustedes para poder avanzar y ver realmente si era así verdad la situación. Bueno, nosotros hemos dejado nuestros afiliados, a que sí, bueno, nos han dado una respuesta positiva que se va a avanzar, obviamente hemos hecho un acta de todos para que se pueda avanzar y se pueda cumplir, a que sí, bueno, vamos a tener respuestas favorables a partir del otro mes, pero bueno, hoy no están ningún político, todos fueron a Buenos Aires, pero la otra semana hemos pedido una reunión urgente para empezar a avanzar y ver la situación o dónde van a ir entrando los compañeros. Bueno, nosotros ya teníamos una nómina donde están compañeros trabajando en el sector de educación, salud y, bueno, desarrollo humano, y, bueno, ya dejamos planteamiento dónde iban a ingresar o dónde están trabajando los compañeros. Hoy tenemos conflicto en la Quiaca, toma de escuelas de padres que están tomando las escuelas, por el tema de falta personal, que nosotros venimos denunciando y venimos diciendo siempre. Bueno, con respecto al tema de los capacitadores, ¿cuántos serían, por lo menos, afiliados en ATE, los que estarían en condiciones de poder llegar a avanzar con esta promesa, entre comillas, de empezar las gestiones y las reuniones ya como se empezó avanzando? Sí, bueno, nosotros hemos hecho un reglamento de todos los compañeros que están trabajando en toda la provincia, no llegamos ni a 200 compañeros que están trabajando. Afiliados a los capacitadores, tenemos 400 nosotros dentro de ATE, a nivel provincial creo que son más de 3.500, pero, bueno, nosotros hemos hecho un reglamento de personal que está trabajando en las escuelas, en el sector salud, donde, bueno, ojalá que ya estamos cansados de las promesas, todos se puedan ya definitivamente dar este avance, que él mismo salió ya de Cielo Medio, que sí, también es público esto, pero nosotros veníamos ya exigiéndole, ya hace años, bueno, el año pasado que también veníamos, no teníamos respuesta, ojalá que ahora sea un avance definitivo. Obviamente, ayer tuvimos reunión con todos los capacitadores, donde, bueno, hemos dado un tiempo para ver los avances, si no, volveremos de nuevo a hacer medidas de fuerza, pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que vengan la otra semana, porque seguro se van a quedar hasta el domingo, para empezar a avanzar y vamos a ver, como decimos ya en la Quiaca, por ejemplo, falta de personal en las escuelas. Bueno, esto es generalizado, ¿no?, el tema de falta de personal de servicio en los establecimientos educativos. Están muy sobrecargados los trabajadores, hace muchísimo que pidieron que se contrate más personal y no hay respuestas. Sí, obviamente, a la contrata más personal, y sabemos que están contratando también, eso también hicimos la denuncia, pero teniendo la mano de obra con estos compañeros que están con estos cargos, hubiese solucionado tanto el inicio de clases para el mantenimiento de las escuelas, lo que era el tema de los pastos, todo eso hubiese solucionado antes. Es más, no tendrían conflicto con la falta de personal, tampoco es que van a invertir mucha plata, los compañeros ya cobran algo, sería poner un poquito más para que lleguen al mínimo salarial y entren en una categoría 1, que era el compromiso que hizo el Ministro de Hacienda. Bueno, hoy está fácil, no tienen que invertir mucho, pero bueno, esa será una decisión política que ojalá, después de esta reunión que tuvimos, salga el avance ya definitivo. Bueno, ¿cuánto tiempo van a esperar, no? Digo, ¿cuál es el lapso? Porque ya vienen esperando hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo van a esperar ahora para ver si empiezan a tomar medidas de fuerza? Sí, obviamente, nosotros, bueno, vamos a esperar hasta la otra semana. Ya pedí una reunión urgente de nuevo para ver los avances, que nos digan cuáles van a ser los primeros compañeros que van a pasar. Y también hay que esperar una decisión política. En el Ministerio de Salud, en otro ministerio no tenemos problemas, en el Ministerio de Educación, donde, bueno, la ministra tiene que dar y poner la firma. Y, bueno, también lo que nos pide la ministra es que se garantice que desde Hacienda se va a poder cumplir esto. Tenemos varios compañeros que no están cumpliendo ahora, porque no tienen el sector donde van a trabajar. Se había hablado que iban a entrar el ministro de Educación, por la falta, obviamente, de mano de obra. La ministra, hay una resolución, bueno, que se mandó de la SUCEP, de compañeros capacitadores que tienen pedidos de directores de la escuela para que vayan a cumplir ahora ahí. Y, bueno, esperamos la firma de la ministra, a que ojalá que esta semana también que viene podamos juntarse para una sola vez avanzar, puedan entrar los compañeros a trabajar y avanzar también con los pases a contratos de los capacitadores.